Se dieron pasar chanates y van bailando en la cuesta Se miraban decididos a cazar en una fiesta Donde se alegraba Arturo, la traición ya estaba puesta Cuando llegan los chanates no fueron bien recibidos Y se armó una balacera donde quedó Arturo herido Con rumbo hacia Cuernavaca se les escapaba el tío La oportunidad traidores pa' los que quedaron vivos Dan puntos y direcciones le siguen la huella al tío Y peleó como los hombres a pesar de estar herido Y esta es la tinta más fina de Don Juan Villarreal Les gritaba Arturo herido con coraje mis muchachos Que se oigan tronar los cuernos también se agachan los guachos Y el convoy viene blindado pa' que son los bazookasos Se les acababa el parque continuaron las granadas Cayendo muchos chanates con las alas desplumadas Arturo murió en la guerra de monstruo que tenía gallas Una cruz en el panteón se divisa en el camino Indicando que en su pie está enterrado un amigo Que nació y vivió a su modo Así forjó su destino ¡Suscríbete al canal!